Si te gusta la cultura del Perú, ayúdame a cumplir mi primera meta de mil suscriptores para seguir subiendo vídeos como este. Atentamente, Willander Villanueva. Un abrazo a todos, un abrazo a todos, un abrazo a todos, que se siente el cariño para la asociación poligónica, el niño Jesús, Señor Perú, Dios. Vamos a hablar de los colectivos lugares, y así, los representadores del baile, que le compartiga, Señor Perú, Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!